Cobertura Especial Elecciones 2017 No time Yo tengo una visión muy clara de lo que necesita Nayarit Y sé cómo llegar a encauzar los esfuerzos de los nayaritas hacia el futuro En mejores condiciones de lo que está ahora Mira, yo he definido tres ejes en forma muy clara El primero de ellos es un gobierno participativo Un gobierno ciudadano, un gobierno corresponsable Y luego el segundo eje es un gobierno honesto, transparente Que necesita Nayarit y lo pide a gritos Que tengamos posibilidades de que en los próximos años Tengamos un gobierno honesto en todos los sentidos Y luego el tercer eje es un gobierno visionario Entendido como tal que todo lo que hagamos Se proyecte hacia el futuro a un proyecto a 30 años Donde Nayarit encauce esa ruta hacia el desarrollo Y todos los agentes económicos se puedan articular En función del desarrollo de Nayarit Pero pensando en el futuro Mira, voy proponiendo que para la honestidad Que todos los funcionarios presenten la 3 de 3 por ejemplo Que todos los funcionarios públicos de Nayarit Presenten recurrentemente su 3 de 3 Que se acabe el fuero, terminar con el fuero de los políticos De los diputados, de los funcionarios públicos Ponernos en igualdad todos para ser juzgados como ciudadanos todos Lo único que pedimos es que el servidor público sea servidor Que no sea carga pública Que no es llegar al poder Es llegar al servir Que eso es lo que está atrás de todo Si nosotros entendemos mal el poder Pues entonces vamos a seguir peor de lo que estamos ahora Por eso yo estoy tratando de encabezar un gobierno que sea de servir De atender, de responder Estoy muy convencido de que los próximos años pueden ser mejores para Nayarit Mi potencial es la experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida Las ganas que tengo y la vocación de servir Porque yo nunca he sido empresario Siempre he sido un servidor público Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video